Que sea lo que Dios quiera Que tal señores, como están? Yo estoy bastante, bastante nervioso porque atrás de mi no hay un barandal que me proteja y me chocan las alturas pero el día de hoy vamos a ver un video de altura literalmente, 8 metros más o menos de caída libre para carritos Hot Wheels, así es como se escucha yo sé que querían algo extremo y pues yo siempre se los traigo, ustedes ya saben que yo soy el que les vengo a traer los buenos videos, entonces vamos a darle de aquí para abajo, estamos en un techo esta es la primer prueba porque tengo pensado todavía meterle más altura, nada más que está bien difícil porque pasa el aire, te mueve todo el carrito y luego muchos de ellos pues se caen al suelo, está muy inclinado, entonces esto sí es algo bastante bueno bastante difícil, no se ve en ningún lado y algo que les tengo que decir es, aquí también el sol alarga la pista, la expande entonces durante todas las aventadas que ven, en que vamos a hacer, se va a estar alargando literalmente, entonces vamos a ver que tal nos va y créanme que van a salir muy buenas escenas porque vamos a entrar a la GoPro y vamos a ver que tal, a ver si no se parte la pantalla pues bueno señores, chequense nada más esta caída es algo que nunca se había visto y pues los dejo, los dejo para que vean como vienen los carritos de veloces, más o menos unos 8 a 10 metros, buenísima nunca antes visto señores, nunca antes visto vienen como a unos que, 200 kilómetros por hora vienen esos carritos ya no más si se mueve un chorro wey con el aire a ver si alguno puede bajarla pero se ve complicado yo creo que ya con eso ya no le agregues más porque si no le doy más, o sea la voy a jalar más no, la voy a tensar si se parten se van a caer si no, es que también con el aire va a ser bien complicado, la otra es que lo pase por encima de la canasta a ver dale a ver con cual cosa vamos a adentrar wey espero que te llegue un poquito más déjamela abajo aguado aguado tu me dices échale jajaja ahí va va agarro la banqueta ahí le voy a jalar un poquito ahí sobres échalo oh dios en donde fallo ahí esta, ya la banqueta ya no esta dale ahí va ese va bueno uy que lastima ya casi llegan 3 2 ahí esta ahí esta ahí esta este es el mero pro señores muy bien esa calle estuvo durísima échate otro esta sabrosa si a su madre esta bueno si llego ahí va ese va bueno dale papi échale a la gupro somos hombres o payasos échale va venga papi venga nooo menos mal que cayó ahí wey ni modo tiene que salir esa escena me vale madre no le pasa nada wey échale papi ay esto me duele demasiado jajaja va conejo maintaining afuera de uno 针 rue juntos pasillos gener os quince entramos cada bodies 我觉得 nos seg estamos rados los que no